Buenas tardes, licenciado Boris Landetta. Yo voy a hablar hoy día sobre las buenas comunicaciones. Por ejemplo, tenemos seis. La primera, la sencillez, que es la cualidad de ser simple en la naturalidad en excepción de nuestros oyentes que nos pueden entender. O sea, tenemos que hablar con palabras simples, sencillas y claras que nos ofrece. Claridad. Es decir, de forma clara, se quita que entienda a las personas que reciben el mensaje. Tenemos que hablar claro al dar el mensaje. Conclusión. Se deben usar palabras necesarias para ser claras, directas, para dar una conclusión del tema, tratado en excepción. Precisión. Se quita palabras claves sin error. Sin errores para utilizar un proceso bien definido en el momento de dar mensaje. Decisión. Consista en el artículo de los sonidos de hablar, es decir, nuestro tono de voz que pueda ser fuerte o bajo en el momento de hablar. En tonación. Es la falta de adecuarse a los tonos requeridos de la melodía. Gracias, licenciado. Gracias. 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 Gracias.